Sí, aquí vamos bajando. Mira, de seguro este va a ser alguno de los templetes que van a usar. Ya lo están preparando. Ya lo están armando, más bien. Y estos andaban acomodando, ¿eh? Porque traen las canastillas. Se andan adornando. Pues si le meten dinero, ¿no? Esto del Viacruz es... Mira, aquí llevan todo el listón. Pero como... ¿Lo están quitando o lo están poniendo? Porque yo veo como que ya se lo llevan. Mira. Sí, ese es el templete grande que va a haber. Esta es la macroplaza de Iztapalapa. Y aquí es donde se hace el Viacruz. Aquí se hace la representación. Es muy famosa, ¿ahí ven? Este es el templete principal. Donde pasan todas las transmisiones y esas cosas. Y acá ya hubo un herido. Sí, una señora sufrió un accidente, yo creo. Llegó la ambulancia. Ahorita hay muchos preparativos. Entonces puede ser que sea alguien del staff. Pues simplemente por ahí tuvo un problema. Vean, estamos en el recorrido en la macroplaza de Iztapalapa. Antes del Viacruzis. Que mañana va a ser el que muchísimos ojos en todo el mundo van a estar viendo esta representación. Que se hace tradicionalmente aquí en Iztapalapa. Van dos años que no lo hacían. Y hoy regresó casi a la normalidad. Empiezan los preparativos. Aquí están todas las personas que van a hacer que mañana sea una representación digna de Iztapalapa para el mundo. Este es otro escenario que va a estar aquí en Iztapalapa. Apenas los están armando. Hoy es miércoles. Y pues mañana es cuando empieza todo lo de la tradición de la pasión de Cristo. Y estos escenarios deben de estar listos. Yo creo que van a estar trabajando hoy todo el día. Y probablemente toda la noche para lograr armar estos escenarios. Que quedan súper padres ya a la hora de que están en la transmisión. Se ven muy bonitos. Bueno amigos pues solamente quería enseñarles cómo son los preparativos un día antes de que empiece toda esta representación de la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Quería enseñarles todo este relajo que hay. Todos están armando templetes y estas cositas que no sé para qué van a usar. Los escenarios ya casi están listos. Y pues mañana vamos a ver cómo queda. Recuerden que este año pues no va a haber mucha gente. Quieren que todo se siga a través de las redes sociales. O de la televisión que también van a estar aquí transmitiendo. Y ahorita vamos a ver qué tanto nos podemos acercar en el Cerro de la Estrella. Que es donde se hace ya la crucifixión. La representación de la crucifixión aquí en Iztapalapa. Vamos a ver si nos podemos acercar porque igual y no nos dejan pasar. Miren lo que les decía. Para proteger tu salud. El Viacrucis vívelo desde casa por los canales 11, 14 y Capital 21. Vean amigos aquí es el final. Aquí es donde vienen a crucificar a Cristo. Bueno obviamente aquí en la representación de Iztapalapa. Y ya está lista la cruz. Y las otras de al lado. Ya preguntamos si estas sí son las cruces. Donde mañana van a crucificar a Cristo. La de en medio es donde va él. Y en las dos de al lado van los malhechores. Así pasa en la pasión de Cristo. Al lado están los malhechores. Y él en medio. Ya están igual las poleas listas. Y ahorita las están pintando. Con estos carros y la canastilla. Están pintando las cruces para que estén listas para mañana. De ahí de donde estamos en la macro plaza. Vienen subiendo, vienen subiendo. Y llegan hasta acá. Pero imagínense el que hace la representación de Cristo. Pues viene cargando igual una cruz. Y pues dicen que sí es pesada. Sí ha de estar difícil. Ya igual están los equipos de audio. Y todo lo que tienen que preparar. Para las transmisiones que va a haber mañana. Porque recuerden que no quieren que haya gente. Quieren que se siga desde casa. Entonces esto tiene que quedar listo ya. Y pues ahí está amigos. En primera persona. Las tres cruces. Que van a estar mañana saliendo. En todas las partes del mundo. Porque esto sí se hace masivo. Esto sí lo ve mucha gente. En diferentes lugares del mundo. Vean aquí está todo el equipo de audio. Que mañana tiene que estar listo. También ya lo están instalando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!